Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 11 de mayo del 2024. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 6, 3, y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 8, 3, y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es A continuación, videos con resultados anteriores.